Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Os quería hacer una pregunta. ¿Os acordáis de que el año pasado el mazo con diferencia más jugado en Magic Arena fue la monorroja agresiva que todos conocemos? Y que con la rotación de estándar y la salida del tono del Drain, todo el mundo se olvidó de ella. Pues bien, no os olvidéis de ella durante demasiado tiempo, porque ha vuelto y ha vuelto con fuerza. Vamos a ver un pequeño deck touch de este mazo, ¿de acuerdo? Vamos a comentar un poco las cartas que lleva, por qué las lleva y por qué funcionan. Y luego nos echamos 3 o 4 partitas con la baraja, ¿vale? Como siempre, ya sabéis, en la descripción del vídeo tenéis el listado completo del mazo, exportable a Magic Arena, además de otros muchos enlaces en la descripción que a lo mejor os interesan echarles un vistacito. Bueno, a ver, es una monorroja agresiva, solo que algunas de las cartas son las mismas de las del año pasado, pero otras han cambiado radicalmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Talai, campeón ferviente, que es una de las nuevas adquisiciones para este mazo. Puede no parecer demasiado poderosa, pero hace su trabajo, ¿de acuerdo? Y ya cuando juntas 2, son 2 unos daña primero, con prisa y tal, y su efecto es bastante interesante. El problema es que no llevamos ningún equipo en este mazo, no vamos a poder aprovechar la habilidad de los equipos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Han sacado la carta del campeón del mundo, la carta de Javier Domínguez Talai, y no han sacado equipos para potenciarla. A ver si en la siguiente colección lo hacen. Bien, escupebrasas, no es que sea el mejor drop de coste 1 de la historia, pero hace 2 años cuando ataca. Algo es algo. Y obviamente, pues, 4 copias de choque, porque no solamente sirve para matar al rival, sino también para eliminar criaturas pequeñas, posibles bloqueadores, ¿verdad? Para abrir paso a los escupebrasas y a los campeones fervientes. Aquí, en este hueco, he visto diferentes versiones, ¿vale? He visto algunas versiones que llevan el trasgo este que sacrificándolo hace 2 años, como siempre, no me acuerdo del nombre ahora mismo. Era una criatura de trasgo de coste 2, donde la tenemos. Aquí está. El cargador de brasas, claro, con este nombre, ¿quién se va a acordar? El cargador de brasas es una opción para este mazo, ¿vale? Y la versión que estoy jugando es una versión de alguien que hizo 12-0 el otro día, en el evento de las 12 victorias, ¿vale? Aquel famoso evento que nos daban una copia de cada carta de estándar, si conseguíamos las 12 victorias. Pues alguien en Twitter puso, mira, me he hecho 12-0 con este mazo. Y no llevaba cargador de brasas, que es lo habitual en las monorrojas agresivas, sino que lleva caballero de fronterroca, lo cual te está indicando que quiere ganar muy rápido, porque este bicho ayuda a ello, ¿no? Los 4 evaporadores a la fuga obligatorios en cualquier mazo rojo agresivo que se precie. Al igual que los gigante aplasta huesos, la nueva adquisición también del trono del Drain, ya no hace falta mucho más que mencionar esta carta, es un 2x1, hace 2 daños a velocidad instantánea por solamente 2 de maná, y luego es un buen cuerpo en mesa, que es una de las cosas de las que suele adolecer el color rojo. Luego a partir de aquí ya casi todo es puro chispa, puro rayo, ¿no? Tenemos 4 insertados críticos, ya sabéis, por uno rojo hacer 3 daños a cualquier objetivo está muy bien. 4 fuego asesino, que hace 4 daños a velocidad instantánea o algo que no es nada habitual en el color rojo, y cuando lo hay, de vez en cuando lo hay, hay que aprovecharlo. Y 4 copias de iluminar el escenario, que es tu motor de ventaja de cartas. Ventaja de cartas que se potencia también con un par de copias de frenesia experimental iris, y por qué no lleva 4 frenesia experimental como lleva todo el mundo. O al menos llevar frenesia experimental y alguna chandra de la de coste 4, pues no. ¿Por qué? Porque tienes Torban. Torban la verdad es que es una auténtica locura. Hace que todo tu daño rojo le sumes 2 de daño, ¿no? Entonces, tonterías de choques hacen 4, gigantes ha plantado huesos también hacen 4, el campeón ferviente hace 1 más 2, el escupebrasas hace, ¿cuánto hace? Hace 6, hace 6 daños un escupebrasas con un Torban. 6 daños, ¿no? Entonces, Torban un par de copias de ello, también hay que dar en cuenta que es un coste 4, es un coste bastante elevado, ¿no? Poco más que decir, 20 tierras, de las cuales 3 son castillo de Monte Asqua. No daña tu base de maná porque siempre vas a tener una montaña para que esté un trendezado y puede que llegues a utilizarlo y sacar algo de partido. Ya he criticado bastante estas tierras, son las tierras raras del trono del Drain, con calidades muy flojas, pero también es cierto que no perjudican en nada. En las monocolores y en las bicolores, prácticamente no perjudican nada tu base de maná, así que se permite... O sea, digamos como que es fácil jugarlas y si alguna vez consigues sacarle partido a alguna, pues mira, mejor que mejor. Bueno, como siempre, vamos a echar una partita con el mazo. Lo podríamos jugar en ranked perfectamente, sin ningún problema. Vamos a jugarlo en ranked, venga va, para que nos quedemos más tranquilos sobre su calidad y a ver qué tal se nos da. En principio no tiene payings malos, o sea, ni las golos, las golos de Cañón de los Muertos son un problema. De hecho, son uno de los payings fáciles, yo creo, en general para este mazo, ni tampoco las de Grixis, las Grixis, tú ya lo que digo Grixis, las Yeskai de Fuegos de la Invención, tampoco son un gran problema, que quizás son las dominadoras del formato, ¿no? Madre mía, qué mano. Nuestro oponente ha hecho Mulligan, al igual que nosotros, porque no teníamos ningún drop de coste 1. Aquí tenemos un montón de drops de coste 1. Me la voy a quedar, me la voy a quedar porque... Vamos a quitar esto que es el coste 4, al cual seguramente no lleguemos, porque una montaña más un iluminar en el escenario puede ser suficiente. Vale, verde, azul, puede ser una Simic Flash. Voy a jugar campeón ferviente. También puede ser simplemente una Golos. Juego campeón ferviente porque si jugamos el siguiente, el segundo campeón ferviente, el siguiente turno, es una Golos, una Golos de estas. Uy, encima hemos robado tierra. Creo que lo óptimo es intentar correr todo lo posible ahora. Es correr todo lo posible ahora y ya gastaremos iluminar el escenario más adelante. Lo peor que puede jugar es un Teferi ahora mismo, lo peor para nosotros, quiero decir, pero no, no tiene Teferi. Guau, la verdad es que hemos hecho Mulligan, él también ha hecho Mulligan, pero nuestro Mulligan creo que ha sido un poquito mejor que el suyo. No, no. Más 2 más 0, me da igual a cuál. Al escupo grasas, que es el que menos pega. Ahora sí hacemos iluminar el escenario. Aunque podríamos hacer ensartar a los críticos. Y dejarle ya a 4. Seguramente salga una montaña. Ahí está. A ver, él puede tener algún efecto tipo ira de dios. Así que me guardo un par de bichos en mano, por si tiene la ira. Ahora de quinto turno podría tenerla. De hecho lleva el gigante, lo que pasa es que le falta el segundo mana blanco, claro, para el gigante. Nada, pues hemos ganado la primera partida. Veis el mazo y teníamos mucho, teníamos todavía muchas formas de poder seguir haciendo daño, aunque ya empieza a poner toque en estos dos. El mazo lleva muchas chispas y... ¿Sabéis? No es mal... Ya digo, no tiene un mal peir en estándar actualmente. A ver, los mazos agro, tipo grul, lo que pasa es que no se están jugando. O las rag... No, las ragdos iba a decir, las ragdos de sacrificar tampoco, porque vas a tener siempre la opción de matar sus criaturas preocupantes. Quizás las golgari de aventuras. Quizás los mazos de aventuras sean tu peor enemigo. Lo que pasa es que no se están jugando mucho. Pero la verdad es que tienen tanta ventaja de cartas y tantas criaturas de calidad similar a la tuya que incluso tienen algunas formas de ganar vidas, algunas de ellas, que yo creo que los mazos de aventuras, en cualquiera de sus versiones, ya sabéis que hay de todos los colores aventuras, roja-verde, verde-blanca, verde-negra, verde-roja-negra... Pueden ser un mal peir. Esta mano... Bueno, nos la podemos quedar perfectamente, yo creo, ¿no? Vuelve a salir nuestro oponente. Un pantano. Este es uno de los pairings complicados, en mi opinión. Seguramente... Sí, bueno, seguro, 100%, que es una baraja de aventuras. No creo que sea una baraja de caballeros. Rack 2... Pues no creo que sea de aventuras ya. ¿Será simplemente una Rack 2 de caballeros? Podría ser una Rack 2 de caballeros. Se ha parado a pensar, lo cual es un poco extraño. Sinceramente, creo que no podemos ignorar el carnicero de la hora del terror. Ahí está nuestro amigo Torbran. Si conseguimos llegar a la cuarta tierra, a lo mejor podemos hacer cositas con él. Ahora mismo, la verdad es que nos molaría... Uff... Robar tierras. O sea, tierra, tierra, tierra. Necesitamos robar tierras ahora mismo. Voy a bloquear. Porque creo que podemos remontar esta partida. Este robo es muy bueno. Podemos remontar esta partida con un poquito de paciencia. ¿Me entendéis, no? A lo que me refiero. De momento, o sea, estamos un poquito mal porque... Él tiene un poquito la iniciativa, ¿no? En esta situación. ¿Qué? Eso sí que ha sido muy duro. Es posible que ahora mismo merezca la pena quitarse el Torbran. Y siendo una Rack 2 así agresiva de criaturas pequeñas probablemente, me da miedo que nos juegue un engendro del caos y que no podamos matarlo. Pero me la jugaré un poquito. A ver si robamos más chispas con el frenesí experimental más adelante. Ya nos ha bajado 13 de vida. Uff, hemos robado más gigantes. Bueno, jugamos al 4-3 a ver qué tiene. Ya digo que quizás... Bueno, tenía que tomar la decisión, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos robado otro gigante aplasta huesos con el que yo no contaba. A lo mejor él se le ha acabado la mandanga. Esta carta no es mala, ¿eh? Vale. Si te gastas una Tormentar en un gigante, pierdes más o menos el turno, digamos. Recibe dos daños para hacernos un daño a nosotros. Podemos seguir adelante. Vale, 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 vale. Pues... Vaporador a la fuga. A ver si robamos tierras. Si robamos una tierra ahora podemos hacer dos gigantes... Bueno, dos... ¿Cómo se llama? Pisotón se llama la parte instantánea. Hacemos crecer el vaporador a la fuga. Y ya el siguiente turno sería frenesí experimental. Ahora una tierra sería seguramente nuestro mejor robo. Vale. La buena noticia es que tenemos chispas para matar primero el jefe y luego esto. Que esto también nos mata. Ataque que nos tenemos que comer. Bajamos a 10. Venga, dame tierra. No es tierra. No sé si lo habéis notado. Hay que matar eso. Es que estoy por darle más dos más cero y atacar. Se me ha pasado por la cabeza, ¿eh? Imaginad que ahora tira un choque él. A nuestro vaporador a la fuga. Lo podríamos salvar. No sé. Es lo único que se me ocurre que podríamos sacarle partido a esta jugada. A esta posibilidad. Uh, no ha atacado. Sabíamos... Sabíamos que vendría. Claro, temprano. Creo que no vamos a poder pasar. Bueno, ataquemos a ver qué hace. Tenemos diferentes opciones, ¿eh? En función de cómo bloquee. A lo mejor estáis pensando que estoy loco, pero no. Ahora vais a ver que todo cuadra. Bueno, si habéis echado más o menos las cuentas... Mmm, no bloquea. Bueno, le iba a dar más dos más cero, seguro. Le vamos a matar el 2-2-vuela que no podemos bloquear. Metemos de 6, que no es poco. Sacamos 3 de mana. Y podríamos jugar gigante aplastabuesos o frenesia experimental. Creo que lo más inteligente es gigante aplastabuesos para tener un blocador para sus tokens. Y un atacante para el siguiente turno para nosotros, claro. Y el frenesia experimental no me asegura esa jugada. Ese era mi plan. Si hubiese bloqueado, pues habría matado a alguno de los blocadores con la chispa o habríamos matado al engendro del caos dándole más dos más cero al evaporador. Aquí bajamos a 5. Así que estamos un poco perdidos. Eso donde tiene que bloquear. Un choque. No es suficiente, ¿verdad? Estamos perdidos. Porque no podemos matar el engendro del caos. Por mucho mana que saquemos. O sea, puedo jugar esto como criatura. Atacamos y solo tiene que bloquear. Ah, qué pena. Ha estado justita la partida. Si hubiese sabido que íbamos a robar otro gigante, me habría guardado el fuego asesino. Ya os he dicho, nos iba a matar al engendro del caos. Cuando me he descartado este fuego asesino, sabía que era nuestro fin. A ver, si sale montaña choque. ¿Salió montaña choque? O sea, qué probabilidad había de que saliese montaña choque y además en ese orden. O sea, he dicho, no voy a conceder. Porque algunas veces he concedido y digo, a lo mejor había una remotísima posibilidad de no perder todavía esta partida. Sí, sí, mi guardado era la fuga. Tenemos un choque arriba. Voy a parar la prioridad para jugarlo, ¿vale? Paramos la prioridad de nuestro mantenimiento antes de robar para no robarlo. Porque si va a nuestra mano, luego ya no podríamos jugarlo. Y he dicho, bueno, venga, vamos a jugar el Prenesir Prenimental. Vamos a ver si existe alguna posibilidad de hacer esto. Ah, qué pena, este ya no lo podemos jugar. Hemos ganado una partida. Yo ya la daba por perdida totalmente. Qué locura. Qué locura. Qué locura de partida. Ha sido increíble. Ha sido increíble. Además, hicimos Mooligan al principio, puede ser. O me estoy leyendo con la anterior partida, a lo mejor. Pero, madre mía. Guau, guau. Ha sido pura suerte, la partida estaba perdida, ¿eh? O sea, yo no la contré ni como victoria, aunque hayamos ganado. Veamos, vamos a tener una partida más. Una partida más para que veáis que este mazo está vivo. Es tremendamente rápido y es tremendamente potente, ¿no? Vamos a echar la última. A ver qué tal, a ver si nos sale igual de bien. Las dos primeras que han sido una pasada. Otra vez una tierra nada más. Esta mano no nos la podemos quedar. Ah, no, no, no hemos hecho Mooligan. Pero nos hemos quedado en la mano de una sola tierra porque teníamos liminar escenario. O esa fue la partida anterior, a lo mejor. Esta mano sí que nos la podemos quedar. Y estamos un poco con lo de antes, ¿no? Me voy a volver a quitar la carta de coste 3. Porque solo tenemos dos tierras. Y espero que no nos vuelva a jugar en un engendro del caos. Pantano. Loaca, huesos. Vale, pues es otro mazo similar. O sea, muy distinto a lo anterior no va a ser. Si lo llego a saber, si llego a saber que era otra ractos, a lo mejor me habría quitado hasta el campeón ferviente. Es una mono negra, mono negra de sacrificar. A lo mejor hasta me habría descartado el campeón ferviente, que es poco útil en este pairing. ¿Será capaz de bloquear? ¿Qué creéis? Es que si bloquear me ahorro gastarme el caballero... O sea, me ahorro gastarme el gigante aplastado, se lo doy más dos, más cero y ya está. Nada, esto hay que matarlo ya. Que esa criatura se vuelve loquísima. Ahora juega uno de estos que pone tokens. ¡Ey! Se han arreglado los zorritos. Han estado buggeados todo este tiempo. Tiene dos cloaca huesos, poca broma con eso. No voy a jugar a una tierra que no puedo activar este turno. Y yo creo que podemos hacer lo de antes, ¿no? Atacar. Si bloquea más dos más cero. No bloquea, vale. Pues uno de daño. Y... Hombre, a ver. Un iluminar escenario. Ah, que estamos todavía en la fase principal, perdón. Estamos todavía en la fase de ataque, perdón. No estábamos en la fase principal. Hemos jugado tierra. Vamos a hacerlo ahora. Quiero... Ver qué es lo que nos viene a continuación. Mira, ahí tenemos un caballero más. Volvemos a matar a la sacerdotisa. Y... Pasamos turno. Volvemos a comer otros cuatro de daño. Esto es lo único que me está preocupando de esta partida. Estamos perdiendo muchas vidas. Le quedan solamente dos cartas de mano. Nosotros tenemos... Cinco, entre comillas, ¿no? Recupera otra sacerdotisa y la juega. Supongo. Voy a jugar esto antes de nada. Ahora o nunca. Bloqueo o no bloqueo, teníamos que hacerlo. Y es más. Creo que es tontería seguir guardándolo en mano. Vale, tenemos un 1-1 que podemos sacrificar ante la sacerdotisa y tenemos un buen bloqueador, así que... Lo malo es que nos mate uno de los dos y luego haga la sacerdotisa. Y lo hace así, fase principal. O sea, antes de atacar y sin nada. Sacrificamos el 1-1. Y tuvo el removal. Necesitamos más chispas para matar esta cosa. Buah, demasiadas tierras ya. Este sí, veis lo que decía. Este es quizás uno de los paintings malos. Los mazos de criaturas en general. Este nos da aventuras, como dije, que eran los peores paintings posibles. Pero nos ha hecho todo el lío. Ha dos cloacahuesos y ha jugado tres sacerdotisas. Bueno, ha jugado dos más otra que se ha recuperado del cementerio. Si no nos vamos ahora mismo a una chispa. Para matar a esta sacerdotisa estamos fuera. Vale, estas son buenas noticias. Realmente. No creo que bloquee. Sí, bloquea. Para ganar dos vidas. Sí, sé que aún estamos en la fase de ataque. Pero bueno, es instantáneo. Lo puedo hacer cuando quiera. Vale, la buena noticia... Me voy a dejar esto en mano. La buena noticia es que tenemos dos bichos bastante potentes en mano. La mala noticia es que él tiene una carta en el cementerio que puede recuperar. Otras dos que puede jugar desde el exilio. Ojo, le quedan 10 vidas a él. Nosotros seis. Ocho le quedan, perdón, al hacer esto. Al hacer el... El anticriaturas. Lo juega. Pero robamos esto que va a ser muy bueno ahora mismo. Nos lo quitamos ya de en medio y hacemos más daño. Esto no puede bloquear. Aquí a lo mejor hasta nos interesa bloquear. Porque no pueda recuperar el... Bueno, si quiere recuperar el colocabuesos... Oh, otra sacerdotisa, vale. Pero no es problema. Él está obligado a bloquear. Esto no puede bloquear, como estaba comentando. Y ya podría haber sido cualquier otra cosa que no fuese una tierra. Sí, tiene que bloquear. Se queda tres vidas. Quiero decir, si robamos cualquier... Casi cualquier chispa del mazo. Nos baja a cuatro. Juega la aventura. Esto no es aventura, ya es la criatura, ¿verdad? Ha perdido. Ha perdido, no tiene bloqueador posible. Por eso ha robado a la desesperada. ¡Guau! ¡Qué partida! Hasta ha estado bastante bien. Bastante buena partida final. También me he visto que la perdíamos, ¿no? Pero creo que hemos tomado un par de buenas decisiones. Y nos han salido bastante favorables. O sea que hoy os traigo un mazo del que no os podéis quejar. Un mazo un poco inesperado. Un poco sorpresivo. Un poco olvidado. Y estáis viendo lo que ha hecho. Es cierto que no es como la mano roja del año pasado. Que... ¿Dónde está? Que tenía doce raras, ¿no? Que eran muy budget. ¿Esta cuántas raras lleva? Lleva cuatro... Ocho... Doce... Bueno... A ver, doce y cuatro. Dieciséis y tres. Diecinueve. Pero es cierto que estas tierras son prescindibles, ¿vale? Podrías quitarlas, llevar una o dos nada más. O ninguna incluso. Y que si ya tenías los frenesis del año pasado, podrías no llevar Thorbrand, ¿vale? O sea, es decir, el Thorbrand es prescindible. Cuatro frenesis van a hacer más sueño en el trabajo que un Thorbrand. O una Chandra o lo que sea, ¿vale? Entonces, a lo mejor entre las cartas del año pasado que ya teníais y que tampoco lleva muchas raras en total, pues la baraja sigue estando ahí en budget más o menos para lo que es este año estándar. Lo que pasa es bastante budget de esta baraja. Bueno, espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado bien. Y me ha sorprendido incluso... Incluso por encima de eso. De lo que yo pensaba que iba a hacer. Incluso por encima de ello. Ganando a todo tipo de mazos, ¿no? Desde una... Golos de Cañón de los Muertos por velocidad. Hasta barajas de criaturas, ¿no? Pero aprovecho para cortar el vídeo que se me ha vuelto a caer el Magic Arena, que es increíble. Bueno, al menos no se nos ha caído mientras estábamos jugando. Espero que lo que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.